Bueno, todas las actividades que se puedan realizar en el cantón para lograr fortalecer al cantón como un destino turístico siempre van a ser bienvenidas y apoyadas por el gobierno municipal del cantón Portolombo. La visión de nuestro alcalde, Miguel Plúa, y de nuestro alcalde exurrogante, señora Miranda, los señores concejales, obviamente es apoyar todo este tipo de iniciativas. Bueno, fue una actividad que no estaba programada dentro del calendario de actividades turísticas o de promoción. Sin embargo, cuando existió la posibilidad de realizar este campeonato acá, fui muy enfático en manifestar a los organizadores que de nuestra parte tenían todo el apoyo, todo el respaldo, básicamente en lo que es un poco de actividades logísticas y de promoción. Lastimosamente no estaba planificada para esta actividad, pero también hemos hablado de que la misión que tiene y la misión que tiene el gobierno municipal es institucionalizar los eventos. En la manera que hemos hablado con los organizadores, que si de considerar a ellos el próximo año el cantón como una sede para el sexto campeonato nacional de pesca de acnea y apulmo, obviamente estaremos dando todas las facilidades. Lo decía también en la intervención, esta actividad que de pronto tiene el tinte es un campeonato de pesca submarino. En realidad, todos los pescadores que han venido hoy día a participar, han venido con sus familias, algunos vinieron ayer, se han hospedado, han pernoctado aquí, han comido, han consumido, y eso es parte de la dinamización económica que requiere el turismo. Así que estos son eventos que fortalecen el destino, fortalecen al cantón, y hay que seguir apoyando estas iniciativas porque todo lo que llegue en beneficio de la generación económica del cantón Puerto López, pues es siempre bienvenido.